La Agencia Nacional de Tránsito habilitó una aplicación para que los usuarios de transporte inter-intra-provincial puedan conocer el estado de la unidad en la que están realizando su viaje. Ellos podrán saber la ubicación en tiempo real, la velocidad de la unidad, además el nombre del conductor, entre otros. ANTTS es el nombre de la aplicación que la Agencia Nacional de Tránsito ha puesto a disposición de la ciudadanía para que pueda encontrar información respecto de las unidades intra- e inter-provinciales que tomen para viajar. En ellas se podrán encontrar datos como quién conduce el vehículo, marca, modelo y año de fabricación, ubicación en tiempo real que incluso podría servir para un familiar que esté pendiente del viaje, control de velocidad, si es que cuenta o no con el kit de seguridad y el estado de la unidad. Dentro del marco por el Pacto por la Seguridad Vial, seguimos nosotros innovando y generando diferentes planes y estrategias con el único fin de reducir la sinestralidad en las vías. La aplicación que se podrá descargar desde las tiendas online como Google Play, también cuenta con un espacio para quejas de ámbito administrativo. El usuario puede informarnos, y esto es vital para nosotros, a la agencia, cualquier irregularidad que ellos identifiquen dentro del viaje. Pero si no es en el ámbito administrativo y, por ejemplo, el bus excede el límite de velocidad, la ciudadanía podrá comunicarse al 911 para que en ese momento, en coordinación con la Policía Nacional, se detenga de ser el caso al infractor. Nosotros ya estamos trabajando a nivel nacional, tenemos 1.300 policías en los ejes viales, hemos realizado ya 11.500 controles de transporte seguro y tenemos dadas 933 contravenciones por exceso de velocidad. Para acceder a esta aplicación, el usuario deberá instalarla en teléfonos móviles, smartphone con opción de GPS, versión Android y con acceso a Internet. Una vez instalada, solo con el número de placa podrá conocer toda la información antes señalada. En Quito informó.